Como una estrella llegaste a mi vida, desnudaste con una mirada mi fantasía Aquel beso que tú me robaste, aclaro mi destino, tú fuiste el camino para recuperarme En tus brazos no siento el peligro, en tus ojos encontré el alivio En tus alas quiero descubrir que sigo viva Te amaré no importa lo que digan, te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieras separarnos, gritaré mil veces que tú eres mío Te amaré hasta mi último día Por eso que tú me robaste, aclaro mi destino, tú fuiste el camino para recuperarme En tus brazos no siento el peligro, en tus ojos encontré el alivio En tus alas quiero descubrir que sigo viva Te amaré no importa lo que digan, te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieras separarnos, gritaré mil veces que tú eres mío Te amaré hasta mi último día Hasta mi último día Te amaré aunque me cueste la vida